Hola, buenas amigos. Esta vez tengo aquí un controlador de Beons. Este se lo desmonté al motor que tenía en mi bicicleta porque fallaba mucho. Hacía como un brinco. Como que trataba de andar y no andaba. Entonces eso, lo que más falla es los sensores CAL también y los MOSFET que aquí están. Trae 12 MOSFETs. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. El anterior dueño de la bicicleta la había llevado a reparar y la persona como que no sabía o no sé. Pero mira, o cortaron esto, las patas de los MOSFETs. Mira que están incompletas. O fue que la reventó. Tuvo un cortocircuito o algo, pero me parece muy raro. Si hubiera tenido un cortocircuito se hubiera quemado. Parece más bien que le iba cortando a ver si le funcionaba. Pero mira, cantidad de patas que cortó. Esto viene así, mira, motor Bions, el controlador Bions. Aquí está la marca. Esto falla mucho en estas bicicletas. Y esto viene dentro del motor. De la rueda. Aquí tenemos los sensores de escala. Aquí van una, dos, tres patas. Aquí está una, dos, tres patas. Y aquí está una, dos, tres patas. Ok. Van tres. Uno, dos y tres. Ahí los tienen. Y las tres fases. Una, dos y tres. Funciona en triángulo. Como es un común motor trifásico. Así alterna. Con corriente alterna. No es continua. Trae tres patas. La corriente va brincando aquí. Aquí, aquí, aquí. Así se la pasa todo el tiempo. Entonces, claro, transfiere eso a las bobinas. Y las bobinas chocan con los imanes. Y es lo que hace que gire la rueda. Estos controladores son muy malos. Y Beons los hace para que solamente trabajen con las baterías de Beons. Como no para otras baterías. Entonces, es muy complicado. Siempre que te dan la batería, hay que comprar la misma batería de la misma marca para ese modelo. Pero, porque vienen varios modelos también. Según la configuración. Esto trae estos chips. Y esto lee. Lee directamente. Si es la batería que es. Si no es la batería que es. No está configurada. No da el voltaje. El amperaje exacto que esto pide. No funciona el motor. Entonces, son muy caras. Y sale muy costoso. Entonces, yo dije. Bueno, le quito eso. De una vez ya me quito este problema. Porque los moffets no funcionaban. La rueda no andaba. Y. Y ya. Y le chequeo todo lo limpio. Y lo arreglo. La mayoría de los moffets vienen de tres patas. Entonces, ahí está. Esto es lo que mueve realmente la corriente. La potencia. En qué momento la entrega. Y cómo la entrega. Entonces, eso es todo. Aquí atrás trae como unas. Unos capacitores. Trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Diez, once. Estos dos pequeñitos también. Y nada, amigos. No es sino quitar esto. Cortar las tres fases. Cortas. Y corta los sensores CAL. Y luego ya, bueno. Le pones los cables a los sensores CAL en el motor. Los conectas directo. Y conecta las tres fases también directo. Y vuelve ese arma así. Y listo. Solucionado el problema. Y pones ya la batería que quieras. Pones ya un controlador chino. O de otro. Marca. Y ya no hay ningún problema. Ya pueden montar la batería que quieran. Vale. Un abrazo. Venga. Chao.